Y hubo fútbol de primera división, Vélez y Defensa y Justicia adelantaron su partido de la décima fecha porque el Fortín tiene su cancha ocupada y en su ciudad el próximo fin de semana como no tenían dificultades con el tema de la fecha FIFA, allí fueron a jugar Vélez que venía de tres derrotas consecutivas y Defensa y Justicia también necesitando sumar porque solo ganó un partido de los diez que jugó Injusto el fútbol a veces Y para los dos, si bien ninguno está en situación de descenso, empiezan a mirar la tabla de los promedios con preocupación Buena chance para Pavone Se volvía, ¿no? Sí, puntea el balón Pero sale desviado por el primer palo Y va a tener otra chance, Vélez, pelota parada, cabezazo de Lautaro Gianetti, pasa muy cerca Sin embargo, fiel al estilo de Defensa y Justicia, miren cómo va a llegar el gol del halcón Después de ver otra vez el cabezazo de Gianetti, sale Arias, sale Rossi, perdón, su arquero Tomás Pochettino, Bouzat, la juega, había mucho espacio, le dio mucho espacio para recorrer a Defensa y Justicia El desborde Rebote de Asman y Nicolás Stefanelli Anota el 1 a 0 31 minutos del primer tiempo La bronca de los hinchas de Vélez que fueron en buena cantidad Hasta el José Malfitani Allí le quedó a Stefanelli el rebote El partido 1 a 0 para el halcón Y ya murmullo, preocupación, enojo Incluso estuvo cerca de anotar el segundo, este cabezazo de Vareigo que pasaba desviado Y así nos vamos a ir a la segunda mitad Con Defensa y Justicia ganando por la mínima diferencia Y Vélez iba a llegar con esta muy linda jugada de Matías Vargas Al empate, 8 minutos nada más del primer tiempo Tito Canteros para Vargas, se enoja el arquero de Reyes porque entra solo Mirá, por el medio del área, toca de punta Solamente 19 años para un pido con mucho talento que pide pista Y ya la va teniendo el equipo de Felipe Afuera, no Jugó este partido como titular Incluso salió acalambrado a los 15 del segundo tiempo Entró Delgadillo Y Vélez fue a buscar la victoria ¡Ay! Penal en esta jugada Fernando Chenique fue el árbitro Ve mano de Jerez Silva la consiguió intencional Ahí está, hace el gesto Y ahí, y sí, hace el movimiento Bien por el árbitro Discutieron, en realidad dijeron Bueno, ¿quién patea? Se hizo cargo Cristian Nasuti y Agustín Rossi Voló, hace a su izquierda Y tapó ese remate Después de eso a Nasuti no lo trataron nada bien Los hinchas incluso silbaban cuando tocaba la pelota del ex jugador de River Pero cerca del cierre del partido Se lo lleva puesto Santiago Navuela Gonzalo Díaz Patadón Y penal Segunda infracción Ahora Maxi Caire que había estado En esa disputa por el primer penal No hay dudas que hay falta, ¿no? Va a ir Caire Había mucha presión Pateó fuerte y al medio Llegó a tocar el arquero Pero entró con angustia Con sufrimiento Vélez se pudo sacar la mufa suma de a tres Después de tres derrotas consecutivas Ganó el equipo de Omar de Felipe Estoy muy contento con la actitud del equipo Esto es lo que buscamos desde que llegamos Tenemos que entender que esto no va a ser fácil Y es que hay que seguir siempre Te toca ganar, te toca perder Hay que evaluar Hay que seguir laburando Hay que seguir perfeccionando la cosa Y en algún momento se va a empezar a dar No hay que bajar los brazos Y a veces cuando las cosas no nos salen Algunos chicos agachan la cabeza Quizás tenemos que hacer cambio para cuidar jugadores Para cuidarlos del entorno y de las cosas que no nos salen Pero bueno, de a poquito quizás logrando los resultados Podemos seguir levantando Y que el equipo siga mejorando Que es lo que necesitamos Hoy el equipo creo que estuvo más equilibrado Que en otros partidos No fue tan vulnerable Hubo una actitud muy buena desde que empezó Desde que empezó el partido Por ahí no nos salía Estábamos imprecisos Pero los pibes nunca pararon Siempre metieron Y es a lo que nos tenemos que acostumbrar También hay que tener la valentía De que cuando tengamos la pelota hay que jugar Hay que atacar Y siempre hablamos El mensaje es muy claro Vamos a perderla yendo para adelante La sensación es que Por ahí Si bien no fue de nuestros mejores partidos Tampoco fue un partido donde Estuvimos muy desacomodados Así que Vélez tiene grandes jugadores Aunque su momento no es bueno Y si te equivocás en alguna jugada La podés pagar Y creo que eso fue lo que pasó Por eso el partido terminó así Vélez zafa un poco Y Defensa y Justicia Ahí está Entre los últimos siete equipos De los promedios Recuerden Pierden la categoría De los últimos cuatro Por ahora Defensa y Justicia Está por encima de Huracán Arsenal Y en zona de descenso Olimpo Temperley Sarmiento Y Atlético Y Atlético de Rafaela Y Atlético de Rafaela